Cuba Información Hola amigos y amigas de Cuba Información Estamos en el Bilbao European Forum organizado por la izquierda europea aquí se concentran casi 400 militantes, personalidades de distintas organizaciones progresistas de toda Europa y también de otros lugares del mundo y vamos a conversar con Sira Rego ella pertenece a la dirección federal de Izquierda Unida vamos a conversar sobre algunos asuntos vinculados con las posiciones hacia Cuba, Venezuela y otros países de América Latina después de muchos años de la llamada posición común hacia Cuba o contra Cuba de la Unión Europea impulsada en su momento por la derecha por el expresidente José María Aznar parece que en los últimos años hay una mayor normalización incluso parece un mayor respeto desde la Unión Europea hacia la soberanía de Cuba y me gustaría preguntarle a Sira Rego a qué se debe esto desde vuestro punto de vista Bueno, yo creo que hay ahí dos elementos que se cruzan fundamentalmente por un lado, evidentemente el trabajo que ha hecho Cuba en relación a la propia realidad del pueblo cubano y el avance que supone también todas las medidas que pone en marcha el gobierno cubano a lo largo de las décadas y cómo de alguna manera están mejorando y están generando un modelo que realmente se centra en las necesidades de su pueblo yo creo que esto es una cuestión absolutamente evidente a pesar de las dificultades que ha habido a pesar del bloqueo por lo tanto yo creo que esto ya da un sentido común que hace que las posiciones inevitablemente avancen pero luego hay otro elemento también yo creo que hemos intentado trabajar desde la izquierda de los distintos países europeos que es central y tiene que ver con una batalla ideológica en la que en el centro en muchas ocasiones está Cuba precisamente porque nos permite también contraponer modelos es decir, el modelo cubano complejo en un mundo en el que lo ha tenido todo en contra y los avances que supone nos ha permitido mantener esta pugna de batalla ideológica y de alguna manera también los lazos que hemos generado de solidaridad, de cooperación necesarias internacionalistas ha permitido también de alguna manera ir tejiendo también parte de ese sentido común que ha permitido también ir virando las relaciones ir virando también el punto de vista que se tiene con respecto a la realidad cubana yo creo que esto también ha contribuido de alguna manera a cambiar un poco la posición También puede haber algo de conveniencia estamos hablando también de que en Cuba hay una política de atracción de inversión extranjera en la cual parte del capital europeo puede estar interesado ¿Puede haber algo de esto también? Obviamente yo creo que cualquier elemento de cambio supone una oportunidad también para determinados perfiles económicos de este lado del planeta y obviamente esto también genera una cierta mirada diferente supongo que evidentemente sí que hay una parte de interés ahí creado y todo facilita elementos de trabajo de acercamiento esto es así también y luego también la propia tensión que se está dando en América Latina es decir, todo lo que genere conflicto en otros puntos de América Latina lógicamente bascula las relaciones comerciales, políticas, económicas y yo creo que esto también está afectando de alguna manera la relación histórica que ha habido de la Unión Europea con Cuba esto es así Sin embargo parece que esta posición de mayor respeto hacia Cuba contrasta con la hostilidad que sigue teniendo la Unión Europea muy alineada con las posiciones de Washington y posiciones de gobiernos de derecha de América Latina contra Venezuela ¿Qué se está reclamando desde la izquierda europea en la relación Unión Europea-Venezuela? Bueno, desde luego lo que hay que exigir es fundamentalmente el respeto a la soberanía de los pueblos esto es un elemento fundamental y a partir de ahí lógicamente es evitar primero respetar la soberanía esto significa respetar los elementos políticos económicos etcétera y en segundo lugar no ser partícipes de determinados procesos de injerencia clarísimos que ha habido con respecto por ejemplo a los Estados Unidos esto es absolutamente inaceptable por lo tanto lógicamente la posición de la izquierda europea tiene que ser mantener la crítica y la condena a cualquier elemento de injerencia por parte de Estados Unidos en Venezuela Hay un panorama bien complejo en América Latina se acaba de bueno acaba de ganar unas elecciones y no precisamente por la mínima un candidato de la ultraderecha en un gran país como es Brasil estamos hablando de que hace bien poco en Colombia también bueno pues llega al gobierno la derecha de la derecha estamos hablando de que hay un proceso de involución en Ecuador también por otro lado en México llega un presidente progresista hay una situación bien compleja pero indudablemente de ganancia hacia las posiciones de la derecha Sí es un escenario la verdad inquietante yo creo que tenemos que estar alerta sobre todo porque las formas de intervención de injerencia ya no son las mismas por parte de la derecha quiero decir por parte del imperialismo hay que tener muchísimo cuidado hay que estar alerta porque evidentemente lo que están es haciendo un análisis del contexto y buscando todas las grietas que entienden que existen para entrar por ahí curiosa la manera de darle la vuelta a la realidad en Brasil por ejemplo es decir estábamos al principio del recorrido con la posibilidad de que Lula se alzara como ganador del proceso electoral y hemos visto una serie de intervenciones gravísimas gravísimas en el proceso de tal manera que han constituido finalmente la victoria del candidato de la extrema derecha algo absolutamente nuevo y profundamente inquietante lógicamente en América Latina por lo tanto lo que estamos es asistiendo un momento de cambio primero de las relaciones políticas del cómo se establecen las alianzas de poder en América Latina en este caso en América Latina y yo creo que estamos asistiendo a un tiempo nuevo de injerencias es decir un formato nuevo estar muy atentos estar muy atentas y seguir apostando por la alianza internacionalista de las izquierdas no solamente en Europa es imprescindible que mantengamos los procesos de unidad porque es fundamental sino que también tenemos que trabajar de una manera enorme y sin descanso para trazar alianzas internacionalistas entre las izquierdas de América Latina y de Europa porque va a ser la única manera en la que podamos realmente mantener esta pugna con lo que viene Esta victoria de la extrema derecha en Brasil nos trae también a la situación de Europa donde hay una extrema derecha en auge Efectivamente también inquietante el panorama europeo estamos hablando de que el próximo calendario electoral nos puede concretar una tercera fuerza política de extrema derecha en el Parlamento Europeo inquietante también es decir preocupante ahí yo creo que la izquierda tenemos que plantear una posición seria una posición seria que confronte con el modelo de los mercados con el modelo ultraliberal pero también que confronte y que sea un cordón sanitario frente al auge de la extrema derecha y ahí bueno pues recuperar determinados elementos históricos que ponen el centro a los pueblos la soberanía de los pueblos para construir su propio futuro desde luego reivindicar nuestra historia antifascista y trabajar de manera unitaria muy pegados al terreno y muy pegados entre nosotros y nosotras es imprescindible yo vuelvo a decirlo la alianza de las izquierdas a nivel internacional